¿Cómo prende el medio? Buenas, soy Navel Malka, este es el episodio 7, 8, ya no tengo ni idea. Hay un Lasted Dead porque hubo alguien que me mató, específicamente alguien. ¡Alguien lo mató! Así que, vení acá y hacete cargo de lo que te voy a explicar. Pero ya sé, ya me di cuenta. ¿Ves? Y por eso me mataste. Pero te maté porque vos te hiciste... Para, para, dejame contar cómo fue la cosa. Él me dijo, dame tal cosa o te mato. Vos te la mandaste dos veces solo. Yo le dije, yo tengo una espada. Y le pegué y se murió. ¿Qué va a hacer? No es mi culpa. No, a ver, desacatada. Estamos jugando en Hardcore, no jugás a pegarte. Es decir, y para el colmo, cuando pones agua y te dicen, estás haciendo cosas que cuentan la cantidad de agua para que queden los largos correctos, no le mandabas cualquier frula. Eh, sí. Así que, bueno. Este es nuestro spawner. Ahora voy a sacar las antorchas. Y voy a borrar el bookmark de que alguien me mató. Yo creo que lo cambiaría. Pondría acá, alguien me mató. No, 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 no. Ya la venganza... Déjalo, todo bien. La venganza será terrible. No, aparte me molesta porque los bookmarks acá son una columna de luz. ¿Para qué me cerraste el...? Para contar que estoy arreglando el tema de la escalera. Sí, porque no me convence, ¿sí? ¿Cómo está? Bueno, no sé qué es eso brillante que hay. Y se borra de otra manera. Me parece que es un Wisp. No, está quieto. Entonces es un nodo. Pero se ve. Cuando... Cuando tengamos... Está un craft. Sí, ¿podés poner algo así? ¿Yo puedo bajar y no morirme? No, no, aguanta, aguanta que quiero solucionar algo, pero me acabo de dar cuenta que me lo mandé de vuelta. Dale, porque yo ya saqué las antorchas y abrí el agujero. No, estamos juntos. Ahí, a ver, tengo que eso. Ahí. Bueno, tírate nomás, si querés. Para acá abajo. Cerrá. Y yo ahora arreglo esto sola. Baja. No, no. No tenías que hacer eso. Sí, sí, está bien. ¿Para qué querés subir? Ah, sí, sí, está bien. No dije nada. ¿Me vas a decir que vas a subir ahí lleno de bichos? Después, cuando tengas que... Y cuando... Si tenemos que arreglar algo, si tenemos que ver algo, que eso es exactamente informar. Entonces, prefiero tener la alternativa a no tenerla. Uno, dos. Está perfecto. Y no tenemos el problema de... De todas maneras, después tenemos que agarrar las pociones de volar y hacer unos hoppers y algo para juntar bien el drop porque no sale bien copado. Capaz, si rompo esto, funciona bien. Ahí funciona. Los bichos... No hay negocios en el complicado, ¿eh? No. Pero no hay bichos. No, no. Ya no. No, tenemos que irnos hasta el borde del mapa, hasta el borde del puente y volver. ¿Nos pones el puente, porfa? Ah, ahí está. No, fíjate que ya se cayó una araña, pero se murió de una porque ahora quedó uno muy alto. Ah. Entonces tenemos que... Me parece que se cayó la comunicación. A ver. Sí, se cayó la horita. Ahora volvemos. Ahí está. Ahí estamos de vuelta acá. Sí, sí. Va a ser muy necesario el tema hopper. Sí, pero son... 3 por 3. Por 15. Son una bola de hoppers. ¿Por qué 3 por 3 por 15? Porque son 9 hoppers que tenemos que hacer por 15 de material que necesita cada hopper. Ah, ok. Ahora sí entendí. Así que bueno. ¡Uh! ¿Por qué estoy corriendo? Ah, yo iba a poner antorchas en las barandales. ¿Pero los barandales? No estaban... Uh, yo quiero... Un pech. Un pech. Y se me quise hacer el malo el pech. Y bueno, pero el pech... No le pegues con la espada, abuela. Si está en medio corazón, ¿la rompes al pedo? Pero la estoy libereando, y es de madera. Ah, bueno. Ahora tengo lag. Sí, el internet está apestando un toque. Bueno, ahí tenemos nuestro modo spawner, después de mucho. Sí, después de pelearla. Aún no se sentía la hora por golpearme y matarme. La es muy desacatada. Bueno, se justifica. Después de todo el tiempo que estuve intentando con este... Sí, eso. Pawner. Hay un bicho que se está... Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, ya lo vi. Ahora que no tenga el... Ya lo veo. Guarda, guarda, guarda. Por eso es bueno que todo tenga... No sé dónde está. Lo escucho, pero no sé dónde está. Puede ser que se haya muerto ya. Sí. Por ahí va a prestar. Es bueno que nos dé la Dender Pearl. ¿Eh? Sería bueno que nos dé una Dender Pearl. Sí. La necesitamos. Igual creo que ahora estamos para submitear la otra, la de... Ya tenés 10... Tengo 3 huesos. Nos faltan huesos. Yo tengo 4 huesos. Es un manual submite 10 de huesos y 10 de... Yo voy a tener que meterme adentro, me parece. Sí. Para, y si hacemos... Me vino a pegar, me vino a pegar, me vino a pegar, me vino a pegar... Y me hace saltar. ¡Ender Pearl! Buenísimo, tenemos un Ender Pearl. Si hago esto, si hago esto, me voy a moriré. ¿Eh? Sí, porque es agujero. A lo más que me mande uno. ¿Te vas a meter nomás? No. Ya lo he dicho. ¿Vos te pensás que yo me voy a meter ahí? ¿Vos qué te pensás que soy? Kamikaze. ¡Boludo! ¿Querés que me meta yo? Vos te vas a morir y ya nos hiciste perder una vida. Ahora después agarro, rompo el piso y ya fue. ¿Cuántos? No, vos te agresamos... Un J. Sí, para que voy a poner la espada. Sé lo siguiente. Rompeme el pedacito de techo que está acá. De este lado. ¿Dónde? ¿Dónde estás? De otro lado. ¿Y vos vas a entrar a lo Kamikaze? Sí. Yo te estoy rompiendo. Dale. ¿Estás? Sí, acá que estoy pegando todo. Me voy pegando para acá al costado. Y está como... ¡Muy heavy! ¡Heavy! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Jodido? ¡Me llego el inventario! ¡Me muero! ¡Cérralo! ¡Ay! Si tienen las cosas... Bueno, pará. Cierro así nomás y ahora arreglo. No, o sea... Pancho, abrí. Pará, bola. O para que perdí el... Que estoy en dos corazones. Bueno, levantá. Uh, pero ahora no sé cuál es el medio. Este es el medio. Correte donde no tengan los bichos, lo único. Sí, el tema es que... Sí. Si lo pones... Pará, que voy a seguir. Ah, está. Ya estoy güey el fed. Tengo un disco, tengo mana beams y tengo para hacer el mano del submit de la quest. Así que voy a hacer un mano del submit. Dale. Ah, pero no tengo libros porque alguien me mató. Igual lo crafteo. Ahora que voy a tirar. Igual hay uno de más por ahí. Sí, igual puedo hacer gallinas. Y para craftearlo es un hilo. Para craftear... Ah, sí. Como que no es muy... Complicadora, ¿no? No. Opa. Sí, ¿sabes qué? Hay algo que me está resultando feo. Sí. Puede ser feo todavía. Bueno. Necesitamos un void chest. ¿Hay void chest? ¿Hay qué cosa? Void chest. Sería muy bueno. No hay void chest. Delectex es added by the barrel is full. No, no quiero eso. Bueno. Vacuum hopper. El vacuum hopper es para otra cosa. ¿No suquea directamente las cosas? No, el vacuum hopper lo que hace es como una opción. Tengo un fire axe. ¿Viste que rendía levelear la palita de madera? Seguro. Che, ahí está para clemear la cost. Hay dos pociones. Voy a seleccionar la primera. Bueno, ahí clemeé la cost. Y el enderman al lado mío. Muere, 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 muere yo. Está al lado tuyo. ¿Al lado mío? Uh, enderman. Perdón. No, te había escuchado. Ahora está en el techo. Allá. No. Oh, hay muchos endermanos. Está al lado mío y me estoy haciendo el repelote. Ah, casi me muero. Che, ¿qué onda con los...? Te tengo miedo, enderman. Enderman, chotos se te transportan. Y sí. Entonces teníamos que haber hecho de dos de alto, no de tres. Pero yo lo hice de tres para que aparezca en enderman. Sí, todos sabemos. Porque necesitábamos enderpearl. Y era lo que estábamos hablando que teníamos que hacer. Así que... Bueno, la reward bug me dio un pico de Shagged, que es de cactus. Tengo un pico de cactus. Ah, no. ¿De qué es? Sí, se está haciendo re violenta mi... Mi espadita. ¿A vos te pones a hacer eso? ¿Qué cosa? La montañita. Cacho de montaña ese amorfo. Por favor, el máster es el diseñador. Sí, creo que era una minita. Bueno, en realidad creo que el mapa lo hizo ya a Delcat, pero que no es... Ujú, mi espada tiene... Autoresped de Ir. Oh, la mía también, pero no le alcanza. No, no, yo estaba mandando otro enderman. Estos que se están escapando. La mía tiene... Ah, está rota. Está pasando este boludo. ¿Por qué no me dice? Pero tiene Repair, tiene Fire Aspect y creo que tiene... El... Más duración. Está un buen... No, eh... No, está un buen no. Ahí me dio... Black, Auto Repair... Fire. Pero está bueno porque puedes... Debería ser fácil las cosas acá. Sí, soy level 20, Gil. ¿Tenés algún problema? Soy level 32. Bueno, no te mueras. ¿Por qué me voy a morir? Eso sonó a... What's your back? Ah, es cierto que te maté. Perdón, perdón. Eh, ¿y vos no estás? Me había olvidado. Sí, me parece que nos agafamos. Fue muy bizarro y violento este... Este spawn. Uy, me estoy por morir de hambre. ¿Por qué es... Violente y bizarro? Porque es muy violento. Hay bocha, bichitos ahí adentro. Está perfecto. Bueno. Eh... ¿Cómo va el manilium? Una pregunta. Oh, ¿pueden dejar de sacar endermans? No. Salen solos. Mirá mal piso. Bueno, ya mi spa... Y el agua ya... Está violeta. ¿El agua ya está violeta? Sí. Oh, mirá que lindo. Quiere decir que eso es... Uy, se hizo todo manilium. Sí. Nice. Tenemos witch algo. Witch water. Oh, mirá. ¿Cómo fue dinero acá? Bueno, me voy a dejar solito el spawner. Porque no voy a... No, es que mi espada los tiene todos en el mango. Déjame ver... ¿Por qué? ¿Qué hice? Getting plastic shit. Oh, ok. ¿Y cómo hacemos plastic? Ah, me fijo. Y después de eso hay que hacer un huevo de gallina y un huevo de squid. Tiene. Minus squid más 1.21. Sturman bonus. Hell Kitchen, Peace and Trees. Vía Wizard. Sí, habría... Yo... Habría algo... Podemos arrancar con algo recopado. Thumbcraft. Thumbcraft. Yeah. For the Hording. For the Hording. La siguiente era super heavy. Flow with the flow. No, pero for the Hording no hicimos. ¿Hicimos la primera de for the Hording? Sí, pero la segunda había que hacer todo un sistema de ME. Y es como medio complicado. Ah, sí. No me acuerdo de que habíamos hecho la primera. Yep, estoy de la vuelta. Ah, sí, le hice yo cliculada. Steel Power. ¿Cómo? Steel Power. Steel Power hay que hacer la... Steelworks. Hay que hacer el librito de Steelworks. Que lo que hay que hacer es hacer la Smeltery de Steel. Que se hace con... No sé cuál es esa. Fíjate, busca Smeltery. Sí. Y vas a ver que hay una que es marrón oscura. Busca el Smeltery Controller. Y hay que hacer la de Seared Bricks. Que se hacen con... Soul Sand. Gravel. Y Netherworld. Complicado. Ya. Vamos a hacer... Para que voy a matar al Enderman. No sé para dónde se fue. Pero... Allá está en... Vení a pegarme. Te estoy mirando. Ahí ya lo vi... Teletransportarse. Sí, pero no sé para dónde se fue. Y se murió. Y me dio Trender, perdón. Bueno. Hay que hacer barriles. Tipo pocha de barriles. ¿Sabes qué estaría re bueno, Lau? Que arranques con Soundcraft. Bueno, ahora veo. Hay que hacer la otra piedra de esa loca, que no sé qué es. ¿Cuál? Ah, yo tengo turco de hook. Ahora que me doy cuenta. Ya fue. Ya me crafté. No me entra más nada en el inventario. Estos huesos los voy a stackear acá. Y voy a poner esto... Acá. Y voy a empezar a poner todo esto, boludes. Todo lo que no sabemos qué hacer. ¿Ah? Bueno, tenemos que empezar a ordenar nuestros inventarios. Porque ya esto es un quilombo. Fíjate que cuando vayas a necesitar tierra, piedra, sacala de adentro de la casa. Que hay muchas piedras y no hay... Limpio, limpio. Sí, limpio, limpio, limpio los que ya están allá. Allí va a ser bocha de... Estas cosas. No, fíjate que no... Pero no podemos empezar con Soundcraft. ¿Por qué no? Porque no tenemos libros. ¿Tenemos papel? Ah, no tenemos cuero. Tenemos que hacer la quest del cuero. Está bien. True, true. Ahí lo arreglamos. Oh, fuck. Ahí otro... Ahí está. Otro en el hermano. Ahí voy a pegarle. Fú, mirando el piso. ¿Dónde está? Como tú, con alguien, sin espada. Después. Igual, viste, si no lo miras no se te hacen los malos, así que... Sí, igual va mirando el piso como, boludo. Está fantástico. Pero... Pero... Uh, me va a matar. Que no te mate. Ya, talé. Igual me parece que lo mate. No, ya está. Ya está, ya está, ya está. No, está el... Ahí se murió. Sí, ahora sí. ¿Qué me dio? Ah. Otro en el cuerpo. Tenés que reclamar la... Sí. La quest de los mobs. Pero alguien tiene que... Sí. Queda muy feo, ¿no? Está bien. A lo mejor no se deja vía agua. Uy, qué buena onda. Pará, necesitábamos... ¿Cuántos mushrooms? ¿O necesitábamos un mushroom? No necesitábamos ningún mushroom. No tenemos soul sand. ¿Soja? Soul sand. No. Una sola necesito. ¿Para qué necesitas una soul sand? ¿Para completar la quest? Sí. ¿Y la misma que estoy intentando hacer yo? Ya tenemos which coso. No me acuerdo que tenías que poner. ¿Tierra era? ¿O sand? Para sand, sand. Para tierra, netherrack. Netherrack es con lava. Y bueno, hacete un sand. Y vení acá en el fondo donde están los árboles. ¿Comunes? Sí. Está el mycelenium. Sí, ok. Ah, bueno, sí. De la cena 11, pruebo y listo. Y trae tu balde. Y es simple. Pero no lo tengo, el balde lo tenés vos. Ah, lupus tiene el otro. Pedíle lupus al balde. Bueno. O trae tu balde y teniente tu propio balde. No. No la voy a matar. Yo no soy una persona rencorosa. Eso es una persona rencorosa. ¿Me pasás el balde, por favor? Creo que se está diciendo a vos. Porque no está al lado mío. Ah, yo, sí. No sé, cayó, pero no vi dónde. No, bueno. Agarrá la comida, man. Ah, no, tomo la puta esta. Eso no es comida. Eso es regeneración. De vida. No tengo comida. Tomá, man, comida. Gracias. ¿Cómo no vas a andar con comida? ¿Cómo no vas a andar con comida? ¿Qué hijo de puta? Bueno. A ver, pues yo no me voy a morir. A ver, me mataron. Y te moriste solo. Me caí. Y bueno. Te voy a dar un batazo con la... Con la cosa que esta que... ¿Cosea? Ah, ajá. Con la pan. Y vas a ver. Mientras tanto, las cosas que te coseas... Sí, las cosas que coseas... Lo meto en una cualquiera. Sí, sí, sí. Son todas los... Fíjate, este es bien violeta. Estás metiendo... Sí. Sand, ¿verdad? Todo sand me dio. Sí. Está bien, buenísimo. Hay que meterle a todos. ¿A todos nomás? Y sí, sí hay que pasar bocha a nacer. Llegar, dejá uno solo. Porque no sé cuánto tarda en hacerse el... El... El witch. Coso. Voy a buscar más agüita. Para llenar eso. Tengo 3 ender, pero... Aquí voy a buscar... Porque eso también se puede llenar con la botella. Igual fíjate que hay agua al lado de... El lado tuyo, ¿no? Sí, sí. Pero lo que yo hice fue a buscar la botella. Podríamos hacer un cos infinito ahí al costado. Tipo... Puede ser. Un coso de agua. ¿Qué? ¿La botella de agua? ¿Dónde está? Allá afuera. A ver qué sé que está. Ah, tengo 3. Otro. Tengo dos de estos. Pensé que yo los había puesto todos. Y ahora pongo. Ahora, que el boom me estoy muriendo. Ahora sí. Y cerré ese pedazo. ¿Dónde lo hicimos? La de... La de... Learning to Skyblock. Específicamente la de... Ah, que brillo en directo. Sí. Ah, hiciste ya. Ahí está. Ah, ya está todo lleno. Ah, me dio una red. ¿Para ahí? Sí, una surprise red. Y... Tenés la rey guardada. Se me dio... Dos platos de espagueti con... Algo que así. Este es el corazón que está acá. Bueno, como verás... Esto es enorme y feo. Sí. Pero lo dejé por el hijo, por lo menos. Tenemos casi 100 bichos en la... Cosa. Para yo en la plataforma o no. Si no, yo voy a cerrar ahí. Por ahora si quieres cerrarlo. No hace falta. Es decir, vamos a necesitar hacer un corral en breve. Sí, ahí. El corral tiene que ser morbosamente grande. Sí. Y vamos a necesitar poner un corral de ovejas. Un corral de vacas. Sí, allá está la oveja. Ovejas, vacas. ¿Qué más necesitamos? Sanchos. Y gallinas. Sí, todo eso. ¿Sabes? Lo único que es completamente traumático a este punto es decir, donde ya estamos bien. ¿Qué es? El hecho de... Eh... Que... Todavía no tengo automatizado cómo funciona nuestra... Producción de... No, de materiales básicos. Es decir, necesitas arena y es un parto. Necesitas tierra y es un parto. Necesitas... Arena y es un parto dos veces. Estás dust y estás... Eh, los recursos básicos. Pados o marido como un parto. Y si yo tamizo la Soul Sand... ¿Me enteraste la cuesta, no? Tendré que conseguir. ¿Cuál? La de... Creo que... Ah, no. Sí, me falta... Tengo un clouster. Tengo que poner la Enderpearl. Sí, ahí lo mato. ¿La de la Enderpearl? Sí, ya la... Ahí la submité. Manual Submit. Y yo quiero... ¿Una Woodensward o un Ruffish? Que brilla. ¿Una Woodensward? Un Ruffish de Bomero. Otro es Slenderman. Slenderman no. El Slenderman es de otro juego. Por eso. Uh, perla. Bueno, voy a claimar... El pescado, porque me mata de curiosidad saber de qué es el pescado. Y el pescado tiene... Tiene Fire Aspect. ¿What? Sí. Póngelo en la mano, por favor. Yo no me deja... Ah, porque no tengo espacio. Sí, tengo espacio. Coméntelo a ver si te prende fuego. Coméntelo a ver si te prende fuego. Sí, dale. Después de... 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 De mis experiencias... Eh... Bueno, por ejemplo, con ese... Si me pegás a mí... Sí. Me prendes fuego. Si pegás con ese coso, prende fuego a la gente. Bueno, yo me pido la espada, porque aquí podría tener que correr. Está perfecto. Tenemos tres diamantes. Ah, está bueno cómo viene nuestra producción de materia prima. Sí, esos tres diamantes que no le meto... Que no le metemos nada. Sí, 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 está bueno. No me acuerdo cuántos diamantes teníamos, pero... Bueno, ¿ves esto acá? Esto sigue produciendo. Yo libre de terminarlo. Dale. Yo voy a... Yo el resto ya lo enregí y le metí luces y todo como para... Se ve lo que no hace falta. Se ve lo que no hace falta. ¡Una torta! ¿Pasó la cocinera? Sí. ¿Qué es más? ¿Qué cacho de torta? Se come esa torta, ¿eh? Se come. Le hacés clic a la derecha y te comes una porción. No, 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 no. No, 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 no. Igual me le hice un poquitín más grande. Como que es re fácil hacer un spawn chicken. Sí. ¿Y por qué no lo tenemos aún? ¿Porque tenemos un corral? No, recién ahora tenemos un lugar para la plataforma Ahora hay que hacer una plataforma con el corral Bueno ¿Dónde? Porque tiene la como vos quieras Yo no lo metí más porque... ¿Acá o más allá? Ya es re molesto Sí, es súper molesto ¿Hago acá al fondo la plataforma? ¿Dónde? Sí, tenés ganas de... ¿Atrás del smeltery la haría? ¿Al lado del smeltery? ¿Atrás del smeltery? Atrás Yo al lado del smeltery quiero poner la otra smeltery ¿Acá donde estoy yo? No, acá... ¿Dónde está el pozo ese lado? Sí, que lo puedo sacar O lo hago acá de este lado Igual hay que hacer... Podemos hacer plataforma atrás Sí, atrás mantén los dos Para completar el cuadrado ¿Ves que hay falta como un cuadrado? Acá, o sea, supuestamente ¿Dónde estoy yo? Eh... Dejame ver si nos... Hay alguna quest que podamos cumplir rápido ¿Completás el spawner? ¿Qué otro spawner te pide? El squeal Yo ya hice el de chicken Sí, lo vi Y para hacer el de squid Necesitamos cañas de pescar y un huevo ¿Tenemos huevos? No No Necesitamos usar el spawner ¡Craftete fensis! ¿Qué estamos poniendo por acá? Fensis Pero de piedra O sea, en realidad me gusta más con piedra Me parece Sí, aparte no vamos a andar Tentando madera en hacer eso Con todo cariño Bueno, tampoco ni que Estuviéramos pobres de madera No, pero la madera Se produce más difícil que el... El coso Sí, el coso es difícil de hacer ¡Loco! Me sale coso No es médico Me falta Un paro más Ahí está, ahí tengo En la... Crafting Está la cosa más cómoda del universo Que son ocho cañas de pescar Todas puestitas Falta un huevo Escuché un sender atrás mío Y voy a... Craftear una vida Hay dos senders Qué lindo Aparece en el mapa ¿Cómo? Aparece en el mapa el sender Sí, todos los bichos aparecen en el mapa Téricamente ¿Viste? ¿Un cuarto de corazón? No, no, pero tiralos en el... En alguno de los chest estos Sí, tenés un corazón y medio Hay una quest boluda Que podamos cumplir rápido No, nos falta un huevo Nos falta saber cómo hacemos el plástico Plástico No, para ver este lado ¿Necesitás un rubber ¿Necesitás un rubber Trishupling o no? No, necesitas Rubplastic Que necesitas un rubber ¿Qué fue eso? Un perro Ah, la rata Balof glue Que la balof glue No, sí No, no Glue Bueno, ahora después vemos cómo Kormos hace el plástico ¿Qué otra cosa se puede destrabar? Voy a acercar a un Fluiduct Cuando... Es un encantamiento Que cuando vos Fluiduct Opaque Estés Que es copper Lead copper Cuando golpeas un bloque Por ejemplo Reds o tal Tiene una chance De darte el bloque En vez de darte el ore Lo cual te sirve para Reprocesarlo O algunas cosas así ¿Y algo que me pasó Por otro tiempo? ¿Lid? ¿Lid? Yo... Muere, 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 muere Yo quería hacer Oh Qué lindo la ¿Qué? Tengo una cabeza de Enderman Tiene ahí Qué lindo Poner en la puerta de entrada ¿Sabes qué tendríamos que hacer? Jack O'Lantan ¿No tenemos para hacer pumpkins? ¿Para qué querés hacer Jack O'Lantan? Para evitar a las... Para evitar los... Los Endermans Se supone Ah, no sabía eso No, igual no... No tenemos para hacer pumpkin Hay que... Lamento Enformar Sin cosa ¿Qué es eso? Aledor Tengo un balde Y sé cómo usarlo Yo tengo un pato Yo tengo un pato Esa propaganda fue épica durante tanto tiempo ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, es tipo... La propaganda Yo tengo un pato No me suena Nadie se acuerda de qué empresa era No importa Era Yo tengo un pato No me suena ¿Cómo que no te suena? La de... ¿No me suena? La de... Casi me acabo muriendo por el alto Y no hagas eso Pero estaba pegado O sea, estaba lejos Y ahora no estoy lejos Estoy... Apreta el shift ¿Sabes qué es que con el placer shift no te caes? Bueno, yo estoy intentando hacer... Ahí está, ahí está Ahí está, hago plomo Y hago completo una vez más Súper rápido La 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 Si, está el lugar, ¿no? Para meter un par de granjas Sí, yo creo que sí Yo voy a matar el... El enderman que te mira No, mire todo lo que quieras Yo estoy mirando el piso Consulta ¿Quieren granjas diferenciadas O todos juntitas nomás? ¿Cómo? Granjas diferenciadas O todos juntitas nomás? No, hagamos las diferenciadas Es un dolor de huevo O sea Vení, puto ¿Sabes qué entiendo? Ahora entiendo tan bien a Direwolf Y su odio Hacia las... Hacia los endermans No, pero ahora el otro le dan más A nosotros no nos están haciendo nada Eso no hay paradistas Nada más Sí, solamente aparecen y molestan Ni siquiera El hecho de hacer que le mata Es como En Estados Unidos Me pego porque me pude llegar a pegar Está perfecto Es un mecanismo de defensa Después necesitamos hacer más... Ah, ya le pusiste paredes Cosas con esto Puedes hacer paredes Sí, tenemos dos lingotes de copper No hay uno solo ¡Maldición! ¡Maldición! No hay una bocha de esto Y no tengo martillo Che, Lau, me parece que te... No, no te caíste Nada Debe ser algo que... ¿De dónde? Del coso con el que hablamos Ese coso Es que... Y encima viste bien Y se te paran al lado Sí ¿Dónde está? Te vi en muy blanchito ¿Por qué vos nos vas a matar? Y es la mejor manera de profesar pacifismo Sword Splintering Tiene sharpness ahora Mi espada La mía no tiene sharpness Yo tengo que seguir haciendo estas cosas ¿Estas cosas se pueden mover? ¿Qué son estas cosas? Los cactus Sí Los puse ahí porque en su momento no... Jodían Bueno, ahora sí joden Después vemos dónde van a ir Pero por el momento ¿Sabes qué me molesta? Suberanamente Te voy a pedir por favor que no pases por acá ¿A quién le decís? A mí A él ¿Trabajo peligroso? Sí ¿Y tan peligroso? En realidad me molesta que el piso no sea parejo Sí Sí, ¿sabes qué? Es súper obse Igual yo de acá Fijate mantuve línea recta Ahí con el poquito acá No, ella es súper obse No soy súper obse Obse un poquitito Pero le está Tranca Solamente eso es un toque Obse Te odio Pero estamos grabando ¿Sigue grabando? Sí ¿Esto qué es? Si puedo preguntarlo ¿Qué cosa? Si lo veo Esto Estoy parada Esto es nuestro Es un pozo horrible Y grandote ¿Cómo que no sabés qué es esto? Esto es nuestra automotrización Del sleeve Mirá, tenemos un blood sapling Ahora Un Stringberry bush Un green grassrum Y un Tengo una sola cosa para decirte ¿Qué? No, men Es horrible Si les molesta que sea feo Hubiesen hecho de ustedes Después lo hacemos mal Me molesta que sea feo Así funciona, déjale Sí, ahora después lo arreglamos Ahora hacemos una resistencia Sí, sí, lo arreglamos ¡Hombre! Me siento probado La casa ya es bastante grande ¿Qué hace la dina? No, te toca a vos Está bien, a ver Cuatro stacks Sí, sí, sí La, 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 la A ver, ¿cómo se ve? ¿Puedo hacer otro hammer? Oye, no hay problema ¿Está en la guía o que no abro las puertas? Voy a hacer un precision hammer Un wooden hammer, stone hammer Blood hammer y diamond hammer No te copas y haces un par de puertas Para las cosas de los animales ¿Vamos a tener tres granjas o no? Mirá, me puedo hacer un imbar hammer Un taumic hammer Che, hay una ovejita Taumic no la puedes hacer Uy, un steel hammer ¿Por qué no la pokemonean? Porque Porque no tenemos Apariner Todavía no tenemos el espacio Para que Lo pones el día de pokemonear Eh, también podría funcionar Dame mi lingote ¿Puertas, puertas, puertas o puertas? Sí, hagan puertas, puertas Todo bien, pero las puertas fenses son re feas Son horribles Esto me gustaría hacer cuánto mide Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis Cinco, siete, cinco, seis Sí, 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 pues para completar Veinte Veintiuno Menos dos, diecinueve Exacto Uh, dinamita No, eso me lo voy a lanzar ahora en el de Diecinueve dividido tres Diecinueve dividido tres Se ve como Tres, 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 siete 19, es decir, vos te pifieste o si has 18 o si has 21 Oh, un montón de... Tengo un enderfix Sí, esos ahora... Esos no los tires No hagas lo mismo que ahorita Porque esos pueden llegar a servir Bueno ¿Puedo hacer la plataforma uno más grande? ¿Ah? Sí, lo hacemos... Hacé la plataforma... No, tenés que hacerla... Si tenés 19, tenés que hacerla de 2 más grande De 21 Después les tiramos todo O sea, es que en realidad tengo 21 Pero hay que tener en cuenta que tengo 2 lugares donde tengo que usar Y por eso Hacemos las 2... Bueno, no importa Bueno, este fue el capítulo... Sarasa ¿Está ahorrando? 8, 9 Sí, The Grani and Skies Para la FW Gaming Corp Yo soy Namen Malkav Estamos con BDM Lupus Que dice chau Chau Y con Miss Alien Que está por ahí haciendo piso Y estamos viéndole la cola Sí Estás agachadita Saludada Es que tengo miedo que quedarme ¿Dónde estás? No te veo No sirve este como saludo Está bien Nos vemos